La presencia de decenas de patrulleros inoperativos que se encuentran en las calles adyacentes a las comisarías no ocurre solo en Lima. En Piura, patrulleros e incluso una ambulancia de rescate acumulan polvo. En la comisaría de Castilla se pudo verificar que tres vehículos se encuentran abandonados. En los carteles se puede leer claramente que son vehículos con menos de siete años de antigüedad. En la ciudad del norte del país se registran hasta el momento 84 fallecidos, producto de la delincuencia y más de mil robos a mano armada. Las móviles de la unidad de protección vehicular también lucen abandonadas a varias cuadras de esa dependencia policial. Pese a los requerimientos, el jefe de la región policial Piura, Carlos Malaber, no pudo ser ubicado para comentar el lamentable estado de los patrulleros y motocicletas. El congresista Alfredo Azurín, quien fue oficial de policía, afirmó que se invitará a los responsables del Ministerio del Interior a la Comisión de Defensa, a la cual pertenece, para que informen sobre esta grave situación. Es una facultad que tenemos nosotros. Si es posible, vamos a citarlo, porque de una vez por todas, esto se tiene que solucionar. Digo, nunca se ha hecho, digamos, nunca se les ha citado al Congreso para que den cuenta de todo esto. Yo lo voy a proponer si no toman cartas en el asunto, créanme. Azurín, quien trabajó en la dirección antidrogas, advirtió que si no se aborda de emergencia el tema, la policía podría quedarse sin vehículos para combatir la delincuencia. Repito, la policía se va a quedar sin el apoyo logístico, sobre todo los vehículos policiales que no contamos tanto en Lima como en provincia. En algún momento vamos a colapsar. Estoy advirtiendo, si colapsamos, los responsables ya sabemos quiénes son. El presidente se comprometió a dar solución a esto. El legislador hizo una inspección por su cuenta el pasado viernes en la comisaría de El Agustino, donde también encontró patrulleros y motos en estado de abandono. Un estado deprimente de vehículos, una, digamos, una carencia de efectivos policiales y hemos tomado cuenta de toda la problemática que existe en la comisaría. Para el legislador, este es un problema de mala gestión del Ministerio del Interior.